¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto. Vale. Ya sé que puede ir a por la reliquia. Pero no voy a ir todavía. Iré más adelante. En otro capítulo. Vale. Me falta ese. Este me falta. Aquí me faltaban las dos, es verdad. Sí, 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 sí. Lo recuerdo perfectamente. Vale. ¡Mierda! Ya que ojea el autocontrarlo. ¡Puta cocodrilo! ¿Dónde? Es que eso ya es un clásico del canal, hombre. Nos tres sesenta. A ver, no me hagas lo de la otra vez, ¿eh? Muy bien. Al bonus, que nos damos. Es que aquí me daba igual, la verdad. Pues otra vida. Que noventa y seis vidas serán pocas. Mejor noventa y siete. Voy a conseguir las cien vidas, pero vamos. Echando leches. Mira, ahí tengo. Noventa y ocho vidas. Mira, lo que os dije. Ya está. Ni activar eso, ni pollas. No sé qué... No me acuerdo qué pasaba si llegabas a las cien vidas. Creo que nada. En especial. Es decir, mira qué bueno soy. Y ya está. Vale. Adiós, manzanas. Así voy a llegar yo pronto a las cien vidas. Vale. Ya, ya sé que hay un checkpoint ahí atrás. Pero quiero comprobar una cosa. Sí, sé tontito. Pero bueno. Eso va aparte. Vale. Vale, pues solamente nueve vidas tengo. Vale. Me lo esperaba, ¿eh? Me lo esperaba, ¿eh? No pasa nada. Esa vida la recuperaré ahora. En un ratillo. Una manzanita y recupero esa vida. Que acabo de perder. O sea, sé ahora. Mira, justo. Para que no se quitaba. A ver qué pasa si consigo más de 99. Pues no, porque Kras no quiere saltar. Se me abre esto ahora. Volvemos a tener 99 vidas. No, 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 no. No, 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 no. Ah, se queda en 99. Oh, no había mono. Uy. Vale. Vale, y nos deja justo en el final. Ahora con un poco de cuidadito. Volvemos hacia atrás. Uy, no me ha guardado esos pinchos. Vale. Vale, con mucha calma. Hasta llegar al siguiente checkpoint. Con mucha calma. ¡Suscríbete al canal! Vale, ahí está el checkpoint. Me pregunto, ¿ahora si me matarán? ¿Pierdo 99 vidas o pierdo la vida extra esa que tengo? Bueno, ahora sí. Lo típico, te tiras en plancha contra una cobra y la aplastas. Vale, pues aquí tengo las dos gemas grises. Del nivel. Bueno, aquí no me queda ningún nivel así con gemas para coger. Este es uno de ellos. Dinomite. All Might. El de Boku no Hero Academy. Oh, sí, bien, otra vida. Voy a ver qué pasa si me he matado. ¡Ah! Pierdo 98. No pierdo... Las vías extra, pues... Como que no valen para nada, la verdad. Mira, yo giro más rápido. Y más mejor. Soy Crash. Tiembro ante el poder de mis giros. Tira, bicho. Tira, bicho. ¡Oh, puta! Checkpoint, vale. Vámonos. A la gema amarilla. Que nos llevará a un mundo de magia y diversión. ¡Sí! Y te ha reculeado. ¡Puta! ¡Puta! Madre mía, puto amo me podéis empezar a llamar, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! He calculado mal. Esto también son técnicas de puto amo. Lo que pasa es que vosotros no lo sabéis. ¡Ah! Eso me pasa por hacerme el chulito, ¿verdad? ¡La hierba es mala! ¡Provoca alucinaciones! ¡Ah! ¡No me pillas, hijo puta! ¡No! Te tengo que sacar el bazooka para que me... ...me respetes. Pues entonces es lo que pasa. Si te tengo que sacar el bazooka para que me respetes, algo no estás haciendo bien. ¡Madre de amor hermoso! ¡Madre de amor hermoso! ¡No nitro! ¡Madre otra nitro! ¡Madre! ¡Me quemo el culo! Y aquí es donde vamos a empezar a... ...a perder vida. ¡Joder con la hierba, tío! Te hace ir más lento. Realmente es una metáfora de la vida, tío. La hierba en la vida real te hace... ...ir más lento, pero... ...demente. Y aquí te hace ir más lento de pie. ¡Ja! ¡Hostia! Me he cogido. ¡What?! ¡What?! ¿Y esto? Nunca te acostarás sin saber algo nuevo. ¿Qué es esto? ¡No! En serio. ¿Qué puta mierda es esto, tío? Porque estoy en un nivel 2D... ...en un subnivel 2D ascendente. ¿Qué es esto, tío? No, os lo juro. Nunca... ...nunca he venido aquí, eh. Os lo prometo. ¿Me ha cogido un bicho? Pues hala. Un pterodáctilo de esos. ¡Madre! ¿Y esto qué es? No, os lo digo de verdad. ¿Qué es? ¿Para conseguir el 102% o qué? ¿Un nivel secreto o cómo va la cosa? Ya os dije que nunca he conseguido el 102%. O me parece que os lo dije, vaya. Pero siempre mola aquí... ...aquí... ¡No! 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 Pues nada Un nivel secreto que hemos descubierto Muyallos ¿Tú qué haces, Crash? ¿Eres tonto o eres tonto? Vale, sinceramente paso de coger más manzanas Es que tengo 98 vidas ¿Qué voy a hacer con ellas? ¡Más manzanas! ¡Más vidas! Picho más pecho ¡Eh! ¿Cómo? Es que pasó, sinceramente No me tenía que haber acercado tanto, eh Me comentan aquí por el pinganillo que no me tenía que haber acercado tanto Pero, hombre Voy a empezar a perder vidas aquí a lo tonto, tío Voy a ir otra vez al subnivel ese Que quiero... Sacarme la cosa Así que voy a pasar un poco de las cajas No me acuerdo qué bicho era Uno que estaba a la izquierda ¿En serio? Este no, este Ya me anda No, espera Si no abrimos el huevo Mierda No, sin el bicho no puedo hacer nada O sea, no llego tanto, quiero decir Venga va, de nuevo Adiós De nuevo Bien Bien Pues nada, nuestro primer nivel secreto conseguido Egipus Rex Tendré que mirar a ver si hay algún nivel secreto más De verdad, este nivel secreto no lo conocía Sé que en el Crash Bandicoot 2 había niveles secretos Pero en el 3 Nunca me he encontrado con ninguno También es cierto que Para el 3 es para el único que no he usado nunca guía Así que Es el único con el que me lo he pasado así De seguido O sea, el seguido con mi propia experiencia 20 años jugando a Crash Bandicoot 3 Y descubro ahora Ese nivel secreto Bueno, pues lo mismo que la técnica contra Dingo Dile O Dingo Dile Mira, cuando está girando tampoco se le puede matar al pescado Con las manzanas me refiero Quiero saber de qué demonios están hechas esas cajas, tío Las que son supuestamente acero Las que solo puedes romper mierda Usando la plancha Usando la plancha Es que tengo un bazooka, tío ¿Por qué no lo uso? Joder Debo ser como un poco monger Algo así es Sería un meme Estoy pensando en hacer una recopilación de memes de mi canal Porque me cago en la derecha Quieto he parado ¿Ves? Quieto he parado Me he quedado quieto, ¿no? ¿Por qué salto encima de una nitro y me he salvado? A ver Que alguien me lo explique No, en serio Que alguien me lo explique Mucho tiradito aquí ¿No? Solta la fear No, en serio No, en serio Esto ya es otra cosa, joder. Pues nada. Aquí tengo otra vez al bichito. Bueno, pues nada, ¿de qué hemos sacado en claro de este capítulo? Aparte de conseguir la gema amarilla y algunas gemas grises más, pues un nivel secreto. Casi nada. Se me nota feliz, ¿verdad? Pues nada, bichito. Luego nos vemos. ¿Qué cojones? Dejante de mariconada, mamahuevo. Ah, huevón. Es que no me hacen falta más gonzanas, tío. Sinceramente, es que me la pelan. Perfecto, me ha salido. ¡Ojo! ¡Otra vida! Claro, es que... Solo tengo 99 vidas. Vale, a correr. Eso la rompe también, eso está bien. ¡Fuera! ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Bicho, fuera! ¡Dinomite! ¡Conseguido! 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 Bueno, este es Tropi. Nefarius Tropi. Vale. Sí, es que aquí necesitaba todas las gemas de colores, me acuerdo. Y aquí he ido a la izquierda, si no recuerdo mal. Es que necesito una vida más, ¿sabes? ¡Ting, ting! Dos vidas más. Solo servía para eso, ¿en serio? Uy Pues nada Ya sé que por el otro lado no No hay nada que hacer ¡No! Sí, hijo mío, pues más quemado con el orto Porque otra cosa Te voy a enseñar yo a quemar a la gente Toma, quema esta manzana, hijoputa ¡No! 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 ¿Dónde cojones estaba para ir? Vale, muy bien, iba Que listo es Todo por querer ir rápido La, 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 la Aquí Justo Vale, ya tenemos el checkpoint ¿En serio? Toma, venga, otra vida Hay que recuperar las 99 vidas Tío ¿Para qué hablaré? ¡¿AAA! ¡¿Que Renee? ¡¿Que делать?! ¡¿Que ni siquiera siquiera! ¡¿Queille! ¡¿Que mère?! ¡¿¡Si?! ¡¿Que sea she federal? No, no hay problema No hay problema No hay problema No quiero hacer ese nivel No quiero hacer este nivel, tío No Es que no sé si es en este O en el siguiente De... Así como... Joder, lo diré Futurista Los futuristas no los voy a hacer Porque uno de ellos Se entra desde otra parte Vale, pues el último nivel Que vamos a hacer hoy Va a ser este Bug Light Y en el siguiente Ya hacemos los... Las contrarrelojes Empezamos a hacer los contrarrelojes Aquí va Paso de las cajas un poco Sí, en esta Bueno, vale Pues nada En este era Donde... Lo diré Me hacía falta la gema amarilla Porque para conseguir la segunda gema gris Necesitaba hasta las gemas de colores Si no recuerdo mal Vamos a activar el checkpoint Las únicas cajas que me voy a tener a recoger Son si acaso las de vida Creía que me iba a matar Y la de los checkpoint Uf, creo que no lo conseguía Venga Aquí Uy, joder Agáchate, Crash Hijo de mi vida ¿En serio? ¿Has tenido que rebotar con una caja ahí? Todas las veces que estoy muriendo En esta partida Son por ir demasiado rápido Por no detenerme Venga Esta vez no me fui Uf Ay, que poco me fío yo de las nitros Gema morada Uy Ahí está la gema amarilla Me falta la roja, ¿no? Aparte de la amarilla La roja La amarilla que es la de los enemigos ¿O qué? Aquí está la roja Y ahí está la gema Gris Bien, vale Pues perfecto Ya tenemos todas las gemas grises Salvo la de los dos niveles futuristas Y las del mundo extra Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros vídeos Y nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Y nos sentad a las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Sed felices Sed